La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe, este es el espacio en el que desde hace ya más de 12 años estamos tratando de mostrarles cómo trabajan, cómo piensan los que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, encuestadores este programa lo vamos a dedicar a un tema para mí fundamental que es lo que los políticos de la oposición de la oposición, no le están diciendo a la sociedad que probablemente lo sepan, pero la realidad es que todos suponen que, bueno, se va a ir el kirchnerismo de aquí a cuatrocientos y pico de días Sergio Massa cuenta los días como los presos muchos argentinos cuentan los días como los presos en realidad se va y automáticamente mejorará el clima de negocios vendrán inversiones, automáticamente bajará la inflación será todo muy fácil, muy alegre y muy feliz y la pregunta es, ¿esto es así realmente? o la herencia que va a dejar el kirchnerismo el Estado absolutamente sobredimensionado el Estado por el cual tenemos que generar una inflación de por lo menos 40% anual porque es infinanciable o endeudarnos hasta llegar a un default como el anterior default del 2002 este Estado, así como está, es inviable algunos entusiasman con que, bueno, pero tenemos a Vaca Muerta y entonces con Vaca Muerta nos salvamos o sea, volvemos al mito primero era con una buena cosecha nos salvamos ahora es con Vaca Muerta nos salvamos la realidad es que si a este Estado no se le hace una cirugía mayor la próxima crisis quizá venga antes que 10 años aquí en La Hora de Maquiavelo hace un par de programas se te lo puede repasar ahí en el canal de YouTube Agustín Monteverde un economista que tuvimos como invitado había dicho el temor a que en el 2016, quizá 2017 Argentina vuelva a una hiperinflación es muy grande claro, va a mejorar el clima de negocios cuando se vaya al kirchnerismo pero si no se reforma el Estado que es el gran cáncer de la Argentina cuidado y esto la oposición lo está diciendo lo puede decir de alguna forma debería alertar a la sociedad un comentario de esta semana bueno, por supuesto en el centro estuvo el cierre de la planta impresora Donnelly que la verdad que sorprendió a todo el mundo pero bueno, decidieron asustados por la Argentina decidieron cerrar las puertas declararse directamente en quiebra y vimos no solamente por lo de Donnelly sino también por lo de Lear una autopartista también norteamericana que por los despidos bueno, acá no es justamente la Panamericana están en el centro pero que bueno que nos cortaron la Panamericana prácticamente todos los días hubo un caos tremendo y lo que a mí me llama la atención porque ya sabemos que el problema, el conflicto laboral en la Argentina lo tenemos y muy probablemente esto con el correr de los días y las semanas se va a agravar pero lo que a mí más me llamó la atención es que charlando con el asesor de comunicación de Lear un consultor, un maquiavelito si se quiere yo lo que le comentaba es que bueno, que estaba prácticamente pasmado por el silencio de los empresarios y por cómo los empresarios ante este derrape esta locura de bueno, un país que va aplica la ley antiterrorista a los empresarios se inventa una ley del consumidor que es en realidad un intento de confiscar todas las empresas que no acepten los precios máximos que pone el gobierno vamos a una situación a una chavización venezolanización muy complicada y le decía pero, por ejemplo en Lear no tienen nada para decir porque supuestamente los activistas de izquierda del PTS, del POC que tienen muy buena comunicación no están dejando trabajar no están dejando funcionar la planta vení ¿saben lo que me dijo este hombre? en 20 días en los 20 días que llevaba él al frente del conflicto los periodistas ni llamaban la verdad que yo me quedé muy sorprendido los periodistas ni llaman ¿por qué? ¿por qué no llaman los periodistas? vení no llaman porque ya se acostumbraron a que los empresarios ni hablan entonces como trabajan por la ley del menor esfuerzo ni pierden el tiempo porque los empresarios han decidido han decidido no formar parte de este debate ahora tímidamente han aparecido algunos claro, asustados por el tema este de la locura esta de estas leyes de abastecimiento muy peligrosas o el intento de aplicar una ley antiterrorista a una empresa que decidió quebrar o irse a la quiebra aparecen las primeras voces quizá demasiado tarde en esta hora de Maquiavelo vamos a hablar de este tema que a mí me preocupa muchísimo lo que la oposición no se está animando a decir a la sociedad y que es el verdadero problema de la Argentina y que si no lo abordamos no sé cuánto tiempo durará la recuperación después del kirchnerismo quizá mucho menos de lo que nosotros quisiéramos quedate en esta hora de Maquiavelo La Hora de Maquiavelo La Hora Ingresá a buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria y da el primer paso hacia tu futuro Buenos Aires Ciudad en todo estás vos Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.way.edu.ar El futuro sos vos La Hora de Maquiavelo Bueno le digo con quienes estamos tenemos el honor de tenerlo a Dardo Gasparré Dardo Gasparré usted seguramente que no lo conoce Dardo Gasparré fue mi jefe en el cronista y es una de las mentes más brillantes de la Argentina el hombre es economista pero por supuesto que conoce muy bien cómo funcionan las empresas sabe muchísimo de marketing y por supuesto sabe muchísimo de medios obviamente no vive en Argentina vive en Uruguay ahora le vamos a preguntar por qué porque el hombre es tucumano en realidad ¿no? ¿correcto? más o menos a Raúl Aragón usted lo tiene hoy una edición histórica de La Hora de Maquiavelo Raúl Aragón sin bigotes bueno usted ya sabe que el hombre es encuestador y está midiendo y es uno de los que está diciendo realmente lo que está pasando en la opinión pública en la volátil opinión pública ¿me equivoco o la oposición no le está diciendo toda la verdad de que la herencia que deja el kirchnerismo es mucho más complicada de lo que la oposición se anima a admitirle a la sociedad creo que no te equivocás pero me parece que es más complejo me parece que la sociedad no quiere que le digan la verdad si la sociedad está muy cómoda hace muchos años que está muy cómoda Menem dijo cuando ganó si yo le decía lo que iba a hacer que iba a privatizar no me votaba a nadie es la fórmula argentina mentime mentime que me gusta bueno después nos quejamos de que la democracia es mala pero queremos que nos mientan estoy hablando por supuesto que habrá excepciones pero mayoritariamente es una sociedad cómoda queremos esto no queremos pagar la deuda por ejemplo es una sociedad tramposa si si acá surge pedimos un estadista imagínate a alguien que dijera nada tengo para ofrecerlos salvo sangre sudor trabajo y lágrimas eso me hace acordar a Churchill en la segunda guerra mundial ahora imagínate un estadista que dijera eso imagínate a alguien que hiciera lo que hay que hacer que todos sabemos lo que hay que hacer que hay que hacer y hay que gerenciar este país este país hay que gerenciarlo no preguntarle a los economistas que hay que hacer hay que tomar cada cosa y hacerla bien hay que juntarse con los empresarios y sentarse y decir mira necesitamos esto yo te doy esto o me das esto hay que juntarse con los trabajadores y yo no necesito o me das esto y ir muñequeando la realidad lo mismo pasa con el agro y nosotros particularmente en estos últimos años hemos elegido el camino opuesto no diálogo simplemente yo te digo lo que vas a hacer y hago lo que se me canta y al mismo tiempo también nos acomodamos con el gobierno por eso los empresarios no hablan no hablan porque están entongados hay muchos empresarios que hicieron negocios seguro pero no es la mayoría no no es la mayoría no sé si no es la mayoría hay muchos seguramente el pequeño empresario la empresa mediana como esta que están cerrando no han tenido una gran oportunidad no han tenido una gran oportunidad todo el tema que vos hablabas recién de la infiltración de la izquierda esta creación de células independientes del sindicalismo la culpa es de Tomata pero también es de Moyano el sindicalismo argentino durante 60 años tuvo un acuerdo con el sistema empresario vos negociás conmigo y tenés el problema resuelto eso le servía a los trabajadores le servía a las empresas uno negociaba una vez y podías irte a trabajar ahora que aparezcan comisiones que son autónomas y que uno negocie pero la comisión diga que no es en contra de los sindicatos y en contra de todo el sistema en contra de las empresas yo hablé con algunos de ellos y la verdad que ellos realmente están en contra de la existencia de las empresas ¿cuál fue el discurso del sindicalismo durante 50 años? yo te evito el comunismo te evito el socialismo lo acaban de perder con eso hicieron pelota al país no existe más con lo cual Moyano tampoco está haciendo su trabajo aún en su propia regla no lo está haciendo yo hago una síntesis de como yo veo el problema grave de la Argentina los Kirchner tomaron un estado que era más o menos un número muy redondo más o menos un 35% del PBI de todo lo que se produce un tercio se lo llevaba el estado y eso es bastante o sea la mayoría de los países normales tienen esa proporción a partir de esa proporción la cosa se vuelve muy difícil de financiar ¿qué nos están dejando los Kirchner? un estado que es el 50% del PBI por eso es infinanciable excepto con la maquinita con la inflación ahora resolver el tema ese por supuesto sin endeudarse porque nadie nos va a regalar la plata implica hacer una reestructuración del estado dolorosa compleja y puede ser hasta impopular Raúl Aragón ¿vos los ves a los políticos con un margen para decirle a la sociedad la verdad? ¿o vos dirías si vos fueras asesor de los principales opositores Macri, Masa fundamentalmente la gente de UNEN seguiles mintiendo tranquilamente y después vemos no solo que mienten es decir mienten por omisión no solamente dicen no dicen que hay que hacer un ajuste de un costo social tremendo y habrá que hacerlo gradualmente porque tampoco podés hacer estallar la sociedad pero que el estado está sobredimensionado más allá de cualquier posibilidad de sustentación con la economía actual es ninguna duda de eso no se habla pero tampoco se habla de corrupción yo no escuché a excepción de Lilita Carrió que bueno es Lilita yo no escuché un solo presidencial que diga yo voy a corregir la corrupción no voy a hacer algo con la corrupción que parte del costo es la corrupción pero el problema de la corrupción no es lo que lo que se llevan sino lo que mal administran para poder corromper ¿entendés? no es que digamos ¿cuánto se llevan? el 10% pero el problema es que para poder llevarse ese 10% en general se administra mal se hacen cosas equivocadas y entonces los políticos de la oposición no estoy hablando del oficialismo los políticos de la oposición no pueden decir voy a hacer un gran ajuste no pueden decir voy a pelear contra la corrupción cae el sistema si además nadie los vota vos sabés porque todos los políticos se quieren parecer a Mickey Mouse porque muy simpático porque es tan simpático que todos se olvidan que es una rata pero es muy bueno muy bueno muy bueno pero lo que pasa claro lo que pasa es que ellos tienen que mentir o mentir o mentir por omisión porque si dicen lo que realmente sucede le van a decir bueno pero ¿cómo lo vas a arreglar? si el político sale a decir mire el Estado está sobredimensionado más allá de cualquier posibilidad de sustentación la pregunta que le hace el periodista o que le hace la señora ok de acuerdo ¿y cómo lo vas a arreglar? y lo único que puede decir es con un ajuste ¿quién en campaña va a hablar de ajuste? claro porque el discurso del kirchnerismo se me ocurre Dardo va a ser ellos quieren ajustar bueno ya fue no inventamos nada nuevo porque ya fue en las elecciones anteriores pero yo tengo que hacer una prevención yo creo que nosotros los que creemos que sabemos estamos haciendo un planteo equivocado nosotros estamos diciendo ajusten bajen el gasto público alegremente inventen la vacuna contra el Sida propugnemos a la paz universal parecemos Gelinek más o menos bajen el gasto público lo dejo a tu criterio claro ¿qué quiere decir bajar el gasto público? solo quiere decir nada quiere decir no quiere decir nada ¿por qué? primero nadie sabe nada de lo que hay adentro del presupuesto es como una caja negra una caja negra nacionales municipales ignoramos completamente lo que decimos que sabemos sabemos con lo cual no se lo que vamos a bajar también es cierto que falta mucha transparencia que con un gobierno en donde haya como hay hoy en todos los países del mundo incluso latinoamericanos una ley una ley de acceso a la información ya empezamos a dar el primer paso para saber que hay en esa caja negra donde bueno se curra a lo loco a cuatro manos pero no está la ley Diego no 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 va a estar la única ley que hay es una payasada bueno pero hay una cosa que sí está bastante claro hoy con este gobierno con este modelo el sistema de subsidios que es bien conocido es tremendo y eso es lo más fácil de arreglar te compro más lo de la corrupción yo creo a mí no me puede convencer nadie de que yo baje el gasto público eliminando 15.000 empleados en Catamarca y deje toda la corrupción contenida en el presupuesto no puede ser simplemente no puede ser tampoco se puede licuar vía inflación o vía devaluación porque sigue la corrupción presente que se autoindexa claro entonces nosotros no sabemos nada de lo que estamos hablando me refiero generalmente hablamos queremos bajar empleados públicos como si fuéramos Stalin esta semana eliminar los 15 millones de empleados públicos que estamos locos esta semana nos sorprendimos desesperados por la realidad ahora vamos a un corte supongo esta semana nos sorprendimos porque bueno porque el gobierno pasó a planta permanente a 7.500 este contratados que tenía no sé si ñoqui después nos enteramos que en el Congreso en el en el Senado en el Senado que trabajan como no sé como diemitipos que no ni entran en el Senado este y claro la gente ve y dice claro estos tipos sobran pero es realmente es el peor problema porque hay problemas me parece todavía más graves que este la oposición no se anima a abordar y yo digo si el empresariado no lo hace ¿quién va a hablar? Sí, pero Diego la oposición no se anima a abordarlo ¿ok? nadie dice bueno ¿qué vas a hacer? yo voy a hacer esto con el sistema de subsidios o lo que sea pero el periodismo tampoco se lo pregunta tampoco lo pregunta tampoco le dicen bueno escuchame tenés no sé qué porcentaje creo que como el 30% del presupuesto es parte del sistema de subsidios ¿qué vas a hacer con eso? nadie se lo pregunta nadie se lo pregunta también es un error de los empresarios es un error de los periodistas vamos a un corte y vamos a ver por un lado ¿qué es lo que podría hacer para que la Argentina deje de ser la Argentina? la Argentina que nosotros conocemos que tiene 70 años de crisis recurrente un país que debiera ser Australia, Canadá y hoy en día miramos con envidia cómo le prestan plata a Bolivia a Paraguay cómo Bolivia y Paraguay no tienen inflación nosotros nos hundimos en la inflación ya venimos La Hora de Maquiavelo ¡Gracias! Irsa somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces Irsa líderes en Real Estate el juego sin límites pone en riesgo tu salud te podemos ayudar infórmate al 0800 666 6006 Instituto de Juegos de Apuestas jugar compulsivamente arriesga tu salud Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Autoscoring de HSBC Seguros presenta la promo Cero Kilómetro para vos que cuidas tu auto llévate un todo riesgo al mejor precio y para siempre así de simple 0800 10 222 2111 llamanos consulta con tu asesor o vení a nuestras sucursales ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad La Hora de Maquiavelo Yo digo, ¿no? Los políticos de la oposición no lo están poniendo sobre el tapete llegan hasta el problema de la inflación que es gravísimo ahora el problema de la recesión que es gravísimo la inseguridad jurídica el problema político que generó el kirchnerismo de enfrentamiento entre los argentinos bueno, también el desorden la inseguridad por supuesto son problemas que de alguna manera se hablan y mucho pero del verdadero problema de la Argentina que es tener un estado absolutamente inviable y sobredimensionado crí, crí ¿cómo se resuelve eso? ¿y cómo se le dice a la gente la verdad o mejor seguir mintiendo? Yo primero te querría decir que los opositores de hoy son el gobierno de mañana con lo cual cualquiera que proponga algún remedio se va a empezar a estar obligando a aplicarlo entonces ya de por sí eso es difícil ¿qué creo yo en el caso particular del gasto? yo puedo decir que lo que no hay que hacer lo que no hay que hacer es bajarlo a lo bruto es pretender eliminar porque vas a dejar la corrupción contenida todos los contratos que son 90% corruptos corruptos no hablo solamente de lo ético hablo del costo de esa corrupción todas las tercerizaciones esos son ahorros fáciles importantes muy trascendentes que casi no tienen costo social sin embargo nosotros nos emperramos y aún los técnicos y los que consideramos economistas de derecha nos emperramos en insistir sobre el personal histéricamente claro porque suena la gente dice uy cuántos ñoquis si es cierto hay muchos nadie le está negando son ñoquis pero sabes que los corruptos no son ñoquis son mucho más importantes se roban mucha más plata es mucho más plata es mucho más efectivo consigamos 20 chicones y mostrémosle a la gente la cantidad de ineficiencia contenida y lo que se está perdiendo la sociedad por eso es que también creo que tratar de licuar el gasto público vía crecimiento como han hecho varios países entre ellos Estados Unidos del modo más horrible posible de todas maneras pero licuar el gasto público mediante la mayor recaudación que generaría un incremento en las actividades económicas del país es dejar el mismo problema dejar los huevos de la serpiente ahí para que en cualquier barquinazo de la economía vuelva a ser trascendente entonces yo creo que la corrupción debe ser erradicada también creo que no lo van a hacer los políticos yo creo que de algún no lo van a hacer no lo van a hacer no pueden no solo porque su caja porque tienen una enorme cantidad de compromisos no sé cuántos no están metidos también en el tema no sé si las primeras figuras o algunos pero esto no se hace solo la corrupción no es monopartidaria la corrupción es multipartidaria si además es endémica mira vos sabés yo fui jefe de asesores en el INDEC en la gestión de Dualde cuando llegué pedí las licitaciones en trámite y la más cara la puse de más cara más barata en unas pilas agarró la primera y era la licitación para el mantenimiento de la imprenta del INDEC y eran como dos millones de pesos dólares en ese momento para mantener me parecía un disparate entonces llamé a un amigo mío que era imprentero dije me mandás el tipo que te hace mantenimiento a vos cuando vino eran cinco máquinas cuando vino se empezó a mirar y se empezó a reír dice mire ve esta máquina acá que le cobran tanto bueno el precio que le están cobrando es el 90% del valor de la máquina nueva y entonces lo están cobrando por mantenerla un año y así con las cinco máquinas era un robo descomunal cuando yo me quejo y armó un escándalo y digo acá llamo a la CIGEN la directora de administración me dice espere que lo traigo al hombre que hace mantenimiento entonces el tipo viene y dice mire quédese tranquilo le voy a hacer un 30% vos me vas a descontar un 30% no, no le voy a cobrar un 30% y es un solo caso claro si vos te metes a revisar es toda la administración la que está así yo estaba comentándole a Diego un caso antiguo pero que también te demuestra como se va acumulando la corrupción nunca baja se van acumulando la corrupción no es que cada gobierno tiene su corrupción propia se acumulan y se queda ahí y se va incubando y en el estado bobo permanentemente hace 20 años a mi me ofrecieron ocuparme de la liquidación de activos de la Argentina me ofrecieron después no lo acepté por otras razones igualmente terribles entonces uno de los temas era cobrarle a los ex clientes de financieras que habían caído quebrados en todo el sistema bajo Martínez Dios los 20 mil millones de dólares que le debían al Banco Central entonces lo primero que hice para ver cuál era la dimensión de la tarea es ir al Banco Central el presidente del Banco Central que ahora anda por ahí opinando me dijo mira si querés lo vas a ver pero todos esos juicios se murieron ¿cómo se murieron? sí se vencieron los plazos entonces yo dije para, para, para ¿cómo? se cayeron todos los plazos perdón ¿cuántos abogados tenés? y tengo 200 abogados bueno te quiero decir que si yo asumo van a ir todos presos bueno el Estado deja caer los juicios eso es otro clásico eso es regalo cash eso es lo que lo que alguno entonces no me venga que van a echar 30 empleados de Catamarca eso es lo que alguno lo que alguno llamó el Estado entre comillas por supuesto bobo que a pesar de tener ejércitos de abogados milagrosamente esos cientos y miles de abogados dejan pasar fechas milagrosamente o misteriosamente de juicios que se termina perdiendo el Estado siempre pierde el Estado y que son millones y millones y millones y que en la mayoría de los casos no digo en todo pero en la mayoría de los casos es una truchada bueno vos sos experto en comunicación y yo creo que uno de los problemas que vamos a tener es de comunicación es decir a mi me parece que la gente tiene que tomar control del presupuesto de algún modo o nombrando un zar del gasto público que podría ser uno provincial nacional municipal en cada sector apoyarlo tratar de conseguir plebiscitos hacer valer el peso de las redes que hasta ahora son unos cuantos chicos tuiteros que sin embargo tienen peso pero no han sido capaces de organizarse salvo para hacer un par de caserolazos que no tienen ninguno que la gente no sabe lo que hay en la caja negra sobre el sistema y por eso creo que hay que conseguir 10 o 20 casos chicones más que no hay 10 o 20 hay 10 o 20 mil conseguir y mostrarle a la población lo que pasa y eso es comunicación pura a mi me parece que la manera de mostrarle a la población que está equivocada es mostrarle todo lo que pierde contra lo poco que gana cuando nosotros nos escandalizamos de un chicone inmediatamente tenemos que ir a mirarnos al espejo y decir a ver cuál es mi parte de culpa en esto con qué me cometearon a mí convengamos porque a mí también me comete yo soy la sociedad la sociedad argentina también es parte de la corrupción excepto la dictadura militar todos los gobiernos de los últimos 35 años fueron votados por nosotros los argentinos como dice mi amigo Willy Cobán somos nosotros no somos nosotros totalmente de acuerdo que somos nosotros y la revolución también estuvo un consenso muy amplio en su momento aunque ahora parezca que no el golpe militar por supuesto no había encuestas no había Raúl Esaragone en aquel entonces en el 76 pero seguramente 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 que el consenso sería tan grande como que hoy la gente quiere que cambie el gobierno pero ustedes se acuerdan que hubo gente en Plaza de Mayo el día del golpe por supuesto la gente después se olvida y dice no yo no fui yo no fui menemista ahora la gente está diciendo yo no soy kirchnerista nunca lo fui Dardo Gasparré antes de que nos echen me quedo con la propuesta de tener un zar del gasto público para que y que sea independiente por supuesto del gobierno para que controle ese agujero negro por el cual se nos va la Argentina desde hace 50 años Dardo Gasparré bueno economista que lamentablemente lo tenemos viviendo en Uruguay y no en Argentina sería bueno y Raúl Aragón como siempre muchas gracias y yo le digo como siempre la realidad está ahí algún día vendrá y se hará cargo de nosotros pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción chau hasta la próxima hora de Maquiavelo aquí por metro los domingos a las 22 y los miércoles a las 20 Radio Cultura chau y los miércoles y los miércoles